Soy Guillermo Rippol, secretario del Comité de Organización de las Jornadas de Producción Animal de AIDA. Soy técnico de investigación en el CITA y la verdad es que estas jornadas, después de la anterior jornada que se hizo online, estas jornadas en presenciales están teniendo una muy buena acogida. Tenemos más de 300 inscritos, de los cuales este primer día ya han asistido la mayoría y los temas que se están tocando, relativos a genética, nutrición, sistemas, calidad del producto, bienestar animal y la conferencia inaugural, la verdad es que ha sido un éxito y estamos muy contentos con el resultado. Una de las novedades de este año, que se hará mañana, es la mesa redonda que organiza AIDA junto con la UEECA, en la que se van a tratar principalmente temas como el cambio, la relación entre el cambio climático y la ganadería. Además, la UEECA, la Unión de Entidades Españolas de Ciencia Animal, va a aprovechar este foro nacional para realizar su asamblea de asociaciones. La ciencia animal, basándonos en el número de comunicaciones y la calidad de los mismos, pues tiene mucho que decir y tiene mucho que hacer y estamos en ello y en estas jornadas se está viendo como en estos cuatro años desde la última jornada presencial, la gente tenía mucho ánimo de presentar a sus compañeros todos los trabajos y seguir apoyando al sector ganadero con nuestras investigaciones. La verdad es que es un orgullo que estas jornadas, que son de las más importantes a nivel nacional, se hagan en Zaragoza, en el campus de Auladei, y por supuesto, si no fuera por la colaboración de las distintas entidades de este campus, desde el CIGEAM y el CITA, que ponen las sedes presenciales, hasta el CSIC y otros organismos, no se podrían llevar unas jornadas de esta calidad.